Con la variedad de combustibles que encontramos en las gasolineras y los precios que no paran de subir, es habitual que surjan dudas como si merece la pena repostar con diésel normal o más caro. Ambos cumplen los estándares de calidad y cumplen la normativa que establece el nivel mínimo de cetano que deben contener. En el caso del diésel normal es 51 mientras que en el diésel premium aumenta a 55. A mayor cantidad de cetano menor es el tiempo entre la inyección del gasolio y el comienzo de su combustión. Este mayor índice de cetano se traduce en una mejor combustión, menos vibraciones, menos emisiones de gases, menor consumo y un mayor rendimiento del motor. También incorpora una serie de aditivos con propiedades anticorrosión que limpian el motor, previenen la humedad y por consiguiente aumentan la durabilidad de los componentes del sistema de propulsión. Un vehículo con diésel normal sufre más cuando arranca en frío. Esto tiene como consecuencia una reducción de la vida útil del motor, pero este mayor nivel de viscosidad favorece la lubricación de las diferentes piezas del motor, evitando averías que pueden salir caras sobre todo en coches más antiguos. Por lo tanto usar uno u otro ya depende de lo que estemos dispuestos a gastar en combustible en la antigüedad del vehículo y si vamos a apreciar el ligero aumento de rendimiento que ofrece. ¡Gracias!